por cuestiones de la vida cuando tenemos que ir a otros eventos a los luchadores les han dicho me ha tocado escucharlo que estamos llegando tarde a una función por ejemplo de Mérida Cancún y se escucha el chiste de que ya venga vestido que se empiezan a vestir en carretera pero son cosas que a veces el fanático no aprecia pero que se sufre más allá de los golpes más allá del entrenamiento yo siento que lo más cansado o sea lo que donde se sufre horrible es cuando se sale porque aparte de que quien no le gustaría luchar fuera de su ciudad no es bonito pero es horrible créanme que no es tan bonito como se pinta el viaje a veces te toca viajar con 5 cabrones en un Chevy o hasta 6 7 llegas llegas tarde te tienes que cambiar en el transporte luego terminas de luchar cansado madreado y te tienes que regresar y todavía te falta regresar otras 4 horas de vuelta en carretera que de eso me puedes platicar o que te ha tocado vivir de eso pues fíjate que ya actualmente como pues me he ganado un lugar en esto ya no la paso realmente no la paso mal porque viajo con compañeros que pues los considero mis hermanos he viajado contigo de hecho en la lucha de peto viajo mi papá impacto su esposa y tú viajamos juntos y pues son realmente que se disfruta porque vas cotorreando pero hubo un momento que cuando yo apenas empezaba y ni siquiera era de las primeras luchas no salían ni en el cartel a pesar de que mi papá ya era estelarista y tenía un nombre pues yo todavía ni salía en el cartel porque mi papá siempre dijo una cosa soy yo y tú te vas a ganar tu lugar y a mí no me explicaron o sea me explicaron el respeto me explicaron lo básico y pues no me enseñó a decir o a saber cuánto cobrar cómo te vas a ir no se preocupaba porque yo empecé así tú también vas a empezar así para que aprendas a valorar aprendas a valorar lo que realmente como te digo ganar un campeonato para que aprendas a valorar que ya tienes un lugar para que aprendas a valorar y respetar y sepas valorar las jerarquías de los demás y en esas de esas cosas de que yo me iba pues de viaje no este pues eres un chavo a veces pues me daban solo 100 pesos 50 pesos por luchar y todavía así y mi cena pues ahí a veces me daban o a veces el promotor nos la invitaba pero pues me tocaba que viajar con el remolque del rim o sea imagínate viajas para la gente que tú me lo platicas pero yo conozco el remolque por eso me lo imagino pero la gente que no que no lo ha visto o sea imagínense una camioneta que es el que lo jala y un una bueno el remolque es unos fierros unos fierros tal cual con llantas con dos llantas no tienes soporte ni a los lados a veces y ahí se va poniendo el ring que es el que se traslada a donde va a ser la función y pues no crean que un ring también es algo muy cómodo o sea son fierros son tablas con clavos son aglutinados que a veces pues son de como de este tamaño como de uno o dos centímetros o sea tú viajaste en el ring se puede decir tú viajaste en el ring viajé este porque la camioneta que la arrastra pues tiene una una parte en la parte de atrás pues es como una cajuela pero pues en esa caja de la camioneta pues me tocó que también viajaba impacto viajaba este pues terremoto en ese tiempo viajaba terremoto con nosotros porque ellos armaban el ring viajábamos cinco cinco este en weyes atrás de la camioneta una camioneta de como de dos por dos la caja de la camioneta cinco más aparte tu maleta más aparte los bultos más aparte a veces no daba las lonas en el remolque te tiraban las lonas y no solo eso el frío de la madrugada la lluvia el sol te tocó ir en el remolque y que llueva si de hecho el día de peto lo estábamos comentando que pues estábamos viajando nosotros y nos estábamos muriendo de frío y aparte la lluvia pues con las lonas que estaban ahí atrás nos tapamos entre todos nos metíamos en la parte de atrás de nuestras espaldas y las tapábamos así para que no nos pase la lluvia o para que no pase el frío y si alguien sangró ese día porque sabemos que se queda la sangre con todo y sangre te tapabas pero pues no no había de otra era este lo que realmente te gustaba de la noche libre y es cuando aprendes a valorar de que ya no dices este chispales voy a viajar a tal lado y pues voy a viajar en carro pero voy a viajar con zinc y pues me voy a sentir incómodo cuando viajas realmente en el remolque de una camioneta que realmente la camioneta pues no es una no es la mejor del mundo a veces la camioneta pues está más dañada que el mismo remolque a veces se queda tirada de la camioneta a veces se queda tirada de la camioneta pues imagínense ya aprendes a valorar hasta cuando vas y pues tiene clima el carro ya no te ya no te quejas absolutamente de nada ¿por qué? porque pues tú lo ves como la comparación de cuando viajabas en el remolque o en la caja de la camioneta